Amigos y amigas a todos, muy buenas noches. En primer lugar vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan hoy. Don Jesús Romero, Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Doña Aurora Moreno, Directora General de Cultura del Gobierno de Canarias. Doña Cinesia Medina, Directora General de Protección de la Naturaleza. Don Julio Castillo, Consejal de Cultura y Fiesta del Excelentísimo Intermundo de Gartan. De más consejales de la Corporación Municipal. También Doña Decide Carbio, Napa, Consejal de Cultura del Ayuntamiento de Napa en Oviedo. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta nueva programación del festival que organiza la Corporación Polclórica para Ión de Tabas, que en esta ocasión alcanza la decimoprimera edición. Así es. Todos estos años ofreciéndonos un espectáculo de nuestro acervo cultural, indicador de ese proceso de crecimiento de esta sobresaliente agrupación de nuestra costa norteña, de la que yo creo que todos, como galvense, nos sentimos muy orgullosos, ¿no, Nazaret? Sí, bastante. Y en su deseo continuado de búsqueda y superación, se traza nuevas metas y va más allá del ámbito regional, elevándonos a nivel nacional. Agrupaciones llegadas desde nuestra España perisbular nos harán esta noche una exquisita demostración de su buen hacer, respondiendo a la gentilización de la agrupación galvenense. La música nos ha congregado en este singular Centro Cultural Guayre, esta noche otoñada, y en eso nos vamos a sentar a partir de ahora, presentándoles a la primera agrupación. Es maravilloso porque gracias a la música hoy vamos a comenzar un pequeño viaje por diferentes partes de España y terminaremos en Canarias, en Garta precisamente. Vamos a comenzar este viaje con la flor del Pumar, del Pumar nos llega desde el municipio de Navas, en Asturias. Está formado por un grupo de entusiastas de la música y folclore tradicional de la comunidad alegaña al cantar. Nace en el 2010 como asociación cultural, con integrantes de otro grupo y varios jóvenes ilusionados con el deseo de aprender y disfrutar. Han recorriendo la geografía asturiana participando en festivales y encuentros, llevando temas a su arte, a Bilbao, a Rigo, a Albacete, León, Ponteverde, a Murcia, y esta noche tenemos la suerte y el placer de contar con ellos en Garta. Está dirigida por Alberto Herreta Gutiérrez. Destacar su escuela de baile infantil con una veintena de niños y niñas que son el futuro del grupo. La actualidad celebra un festival infantil en el mes de mayo y otro de mayores en agosto con presencia de grupos de toda la geografía española. Estamos muy ilusionados con su primera visita a nuestras islas y por ello han preparado con mucho cariño los temas que a continuación nos ofrecen. Y ahora yo, deseándome suerte mismo, les voy a decir cuáles son el repertorio. Hablaba dentro de que es curioso que seamos todos españoles, evidentemente, pero tenemos unas características tan bonitas, diferentes, para que no lo no. Estábamos hablando dentro y yo decía y fuimos hoy a acá. Y no salen de todo de decir acá. Ahí es que lo veo. Claro, tenemos peculiaridades. Eso es lo bonito de este país. Este es el repertorio. Chiringüela de Nantes, Jota de Unpunto, Muliñeira de Llano, Jota de Coal, Jotina Estullana y Ligero. A partir de ahora, a los gallenses, cuando estemos en términos, nos van a seguir familia. Vamos a recibir con un sonoro y cariñoso aplauso a la agrupación folclórica La Flor del Pumar. Hola, buenos días. Somos La Flor del Pumar de Nava, Asturias, y vamos a hacer una pequeña representación de diferentes bailes que tenemos a lo largo y ancho de nuestro principado. Y vamos a empezar con un baile que está considerado como el más moderno de nuestro folclore. Ocurrió que a mediados de los 50 del siglo pasado, parece que era muy lejos, pero está allá al lado, pues un buen día en la fiesta de naves no había paisanos. ¿Y qué ocurrió? Que nos tocó, les tocó a las mulleres y decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Bailamos o no bailamos? Y entonces, como solo había uno, bailaron con él. Y tanto gustó que al año siguiente, cuando ya había hombres otra vez, la gente quería ese sinigüelo del año pasado. Y tanto gustó que ahora es una de las piezas más principales en nuestro folclore. Pues bien, para que veáis que la cultura es algo que está siempre trabajándose, desarrollándose y creciendo de manera natural, os ofrecemos como entrada el sinigüelo de naves. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. Buenas noches. Y nos presta. ¿Por qué? Porque aunque los políticos ponen fronteras, la cultura no debería tenerlas nunca. Esto decís en gallego asturiano, esto no es gallego, ¿qué más está? La cosa es pasarlo bien, divertirse con la gente y gozar con lo que estamos apailando y aprendiendo. Y una de esas piezas se llama la J de un punto que va a interpretar ahora toda la ocupación. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues bien, para todos nosotros, la J de Boal. Muy bien, hasta ahora. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.